captan a angelito tratando de robar un celular en pista muy transitada de lima tengan cuidado con estos personajes que se aprovechan del mínimo descuido recuerden que no deben de usar el celular en lugares peligrosos y mucho menos regalarse estando cerca las ventanas o puertas de los micros porque estos pirañas no perdonan ni a niños ni a personas mayores acá les dejo la interrogante existe una solución al problema de la delincuencia en el perú o debemos esperar a que un extremista llegue a proponernos algo radical